Tienen unos ratos de... A ver, tienen unos ratos de milco ¡Ay! Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos Gatico, acá es más cátrica si te sientes aquí, vea Ve, quitas esa tijera ahí Marihuanazo Sí, sí, sí Ve Gatico, ¿estás contento o qué? Ah, sí, claro, sí, sí ¿Cierto? Está sabrosita la vaina, ¿no? No, Javio, me gusta a todos ¿Vos te grañe, hijueputa o qué? No coma dulce porque yo le atorea a Javio No, no coma dulce porque... Es que, comiendo dulce le atorea a todos Javio No, es que yo he dicho, yo he dicho Yo he dicho, y si Javio come dulce Iván, ¿a vos qué te importa? Él come dulce porque él quiere No es que le calienta las dos como perro, Javio ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Vos te sientes, Javio? Sientes, Javio Él le dije, no se sienta qué Joven también, ¿no? Vale, hombre, vale, Iván Si Javio no se sienta, ¿a qué te importas, Javio? Ve, Iván, que venga Yo me baño, marica, no me vamos con eso Uyy, Javito A ver que ya no le van a volver al pantajobio No, yo mire que te voy a regalar malparido Yo te lo paso mirando Yo te lo paso mirando No le prestes un peso ¿Y por qué? Porque es mía Y a usted le costó, ¿no? Claro Pero el pantajobio no trabajó y se la dieron, ve la plata ¡Ay, no! Tienes que preguntarle a otro No me pregunto a la chimbada que son unos niños A usted cogía el café ahí, ¿está sabía? Ah, ¿usted cogía el café ahí? Cogía el barrio, y en el 9 cogía el barrio Dos bultos, marqueros ¿Cómo iban? Oye, en el 9 cogía Cinco bultos Y marqueros ¡Ah, no! Cajoba Si el hombre cogía cinco bultos Sí, pero vuelte muy bien Yo le regalaba una ropa Que compran la pucha, ¿está sabía? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Llevo el coco ¡Ja, ja, ja! Oye, está serio Abre el paso, mamá No, 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 no No, no, no ¿Pieres que es que carga? No, no ¿Pieres que carga? Párate la candela Hágame la empresa de esa candela No, pues ya la gastó allá ¿Qué? Si apenas le hice una sola vez Sí, ya estaba seco No, 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 no ¿Lo tiene? No Está malo ¿Qué? Ya se lo pasó ¿No? ¿Me lo pasa a mí? ¡Ja! ¡Ja! Sí, ya te lo va a pasar Mi joven, espérame ¿Aquí no habrá? No, pero en ese solazo no ¿Qué más pilos? No, Angie, muchas gracias No, Angie, muchas gracias Y muchas felicidades En tu grado esta semana, hombre Es que estos días te vi dos estrellitas muy buenas Se las va a dar Está programado ¡Adiós! Está programado Angie La estrellita que te va a dar No, 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 no Tiene que ser tres estrellitas a dar Angie ¡Uf! Una chimba Una chimba Pajudo, ¿no? Sí, no Puro camiche Puro camiche Puro camiche ¿Quiere? Que va a dar mi camiche, ¿cierto? ¿Quiere? Aos camiche ¿Vean? ¿Quiere aos camientes? Sí Que sí, ahí vaya, vaya, vaya ¡Ay, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pescoces 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 ¡Pescoces! ¿Pescoces? Pescoces Pescoces ¡Hoyo! ¡Ve, gato! ¿Quién te lleva de gorra? La gorra, es mía Esa es de Miguel que me pasó a mí Esta es de Pirox Yo tengo esa y ¿qué la hice? Ahí está, ahí estaba ¿Y la mía? Ahí está, esta es tuya Yo no tengo, yo tengo uno más Ya tengo yo Ese huevo de Javi Me pasó a mí Le tristes Gato, dígale Gato, dígale ¿Me hagas por la cocina a velar o qué? Así Llegan un momentico, yo llego mi sombrilla Sí Bueno, por aquí Rosamelia Ya colaborándonos La cocinita ¿Qué preparativo de hoy? Papas Prucha frita y arroz Y... Solo de hoy Firo, deja con tapellera Si él te regaló uno Eso Ya lo estoy pasando, Angie Ya lo pasé Puedes llorar, no Pirox? Sí Dejame aquí a cerca Pirox Ay, yo tonto Ey, Iván, vos tenés que andar así, vea Así Porque vos fuiste El Salvador Y nos había dejado un tí esta suena la cabeza Pirox, y es que se te dejó como la... Yo te digo que se estaba como mareando Estaba como ladriando Ahora que se acuerda No Allá 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 salía en la camioneta Eh... Pepín O sea, Fabio me dijo Que el jugo está yendo ¿Usted lo vio, no Fabio, cómo estaba? Me quería cojar como un desmayo Ya le estaba llegando la hora gris, no? Le llega de un momento a otro No, Fabio No sé, ¿sabe por qué? Porque como yo hume En el calor Y es claro, todo el sol medio... O sea, que hoy está en calor Eh... Eh... Ve Pirox y entonces, contá El jugo está en calor Estaba como desmayando ¿Pirox? ¿Pero el que agarró duro o qué? Sí, cabrón, cogeme, cogeme Claro, si yo no lo cojo, le voy a hacer romper la... La cabeza en el muro de... Me voy a llevar miedo si me este... Por eso, por eso Si me estuve, tontolombo Por eso estamos ahí Tontolombo me estuve en... En la carrocería No, por eso Cogeme ¿Vos con qué aliento me vas a coger ahí? Amarte, 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 que te vas a dejar este... Amarte, amarte, amarte Amarte, amarte No, amarrélo, usted mismo No, gato, mentira, mentira A ver, le repite, le repite Usted mismo Y acabo de completar Yo sí me asusté, pero mucho más asusté Le está dando la chiripiorca a este Prospe Le está dando la chiripiorca a este Prospe Con humo de un 9 años Ah, sí, Iván, sí? Ese humo de... Es humo abuelo Es como una torcedera Ah... Vos no puedes oler, no? Claro Ellos que tienen... Tienen los bujatos de... Fabio tiene los bujatos de mico ¡Ay! ¡Ay! Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos Y activa la campana Y activa la campana